Hola todes, seguimos hablando en esta parte 2 acerca del miedo y la ansiedad en nuestro mundo emocional. Entonces, si volvemos a nuestra pregunta inicial sobre lo que entendemos por miedo, nos demos cuenta que quizás mucha de nuestra relación cultural y juicios personales con el sentir miedo, esté más asociado a su exceso, incluso a su déficit, pero no a su equilibrio. Lo importante aquí es poder ver que tanto el exceso como el déficit de esta emoción nos colocan un lugar lejanos a nuestra necesidad real de autocuidado y cuidado por nuestro entorno. Si ya hemos visto cómo funciona el miedo, qué nos dice y hacia dónde nos mueve, cómo actúa entonces la ansiedad, qué nos quiere decir como emoción. Si han puesto atención a lo que hablamos sobre el miedo, se darán cuenta que la ansiedad tiene su base en gran medida en esta misma emoción. La ansiedad también es una expresión del miedo en exceso, pero que se mezcla con otras emociones como la rabia y tristeza, y podemos entenderla como aquella emoción que nos pide resolver constantemente algo que está en el futuro. Ese algo puede ser una o muchas cosas. No tiene una solución en este momento, pero nosotros queremos resolverlo hoy, queremos resolverlo ahora. El tema es que este algo, antes de ser resuelto, puede requerir distintas cosas. Puede requerir tiempo, puede requerir recursos, puede requerir acciones previas que muy probablemente aún no veamos que son necesarias. Por lo tanto, la ansiedad nos predispone a un lugar de falta de foco, de poco equilibrio, de poca claridad, postergando o sacrificando nuestra tranquilidad, paz y descanso. ¿Podemos entonces tomar acciones de cuidado claras desde la ansiedad? Todo indica que no. Desde ese lugar solo perderemos el foco de nuestra real necesidad, llenando esa falta de claridad o vacío con acciones cotidianas muy recurrentes, como por ejemplo, comer en exceso o a deshora, excedernos en tiempos de ocio, excedernos en tiempos de trabajo, dormir mal o menos horas de las necesarias, sobrepreocuparnos, perder la paciencia rápidamente. ¿Les ha ocurrido? Probablemente sí. Y es parte de vivir esta experiencia, es parte de vivir esta emergencia sanitaria, es parte de habitar esta emoción. Veamos entonces algunas tareas y tips que nos ayuden poco a poco a gestionar el miedo y la ansiedad. Tarea número 1. Observar y escuchar nuestro miedo. Conociendo ya toda esta información que le hemos entregado, puedo observar con mayor detención mi miedo. Y al observarlo, le doy espacio a mis diálogos internos y pensamientos para que aparezcan. Así puedo comenzar a transformarlo y gestionarlo en la cautela que necesito para estos momentos. Una pregunta útil para esta tarea es ¿Qué estoy sintiendo amenazado? ¿O qué podría perder? Todas las respuestas son válidas y no necesariamente tienen relación directa con enfermarse de coronavirus. La invitación es a poder reflexionar y expresarlo. Tarea número 2. Poner límites y filtrar la información que recibimos. Recuerda en el tip del capítulo anterior, tomar la información con equilibrio entre seriedad y liviandad es fundamental. Para ello, dos tips que pueden ayudar en esta tarea son delimitar el horario para recibir información externa y tomarnos el tiempo para validarla. Y también, delimitar y definir los canales de comunicación a través de donde recibimos esa información. Priorizar fuentes oficiales y de respaldo científico. Ojo, que tendemos a creer las noticias falsas porque muchas veces se ajustan a lo que queremos creer. Tarea número 3. Respirar conscientemente. Sí, aunque parezca obvio, muchas veces no nos hacemos conscientes de nuestra respiración, sobre todo en momentos de ansiedad y crisis. Inspirar por la nariz y botar por la boca en ritmos pausados, al menos 3 veces al día, puede ayudarnos a centrarnos en momentos de miedo excesivo. Tarea número 4. Ocuparnos con tareas o acciones que nos hagan sentir bien y que estén dentro de nuestras posibilidades. No todas las personas se sienten bien con las mismas recomendaciones de tareas o actividades. Para algunos, hacer yoga, meditar, puede ser un buen ejercicio. Y para otros, cocinar, ordenar, leer un buen libro o hacer videollamadas con amigos, también puede ser útil. No hay acciones obligatorias. No tienes que ser productivo o productiva frente a tus necesidades emocionales. Está bien si te acomoda un momento de ocio o si simplemente quieres estar acostado sin hacer algo. Lo que importa es poder conectar con algo que nos haga sentir bien y en equilibrio. Resuelve lo que está en tus posibilidades. No tienes que resolver y tener claro todo en este momento. Es importante señalar que estas tareas no son obligaciones. Son recomendaciones o tips que les pueden ayudar para poder evitar mejor esta emoción llamada miedo y ansiedad. Todos o la gran mayoría nos sentimos así. Sí, tomar conciencia sobre esto puede facilitar el poder expresarnos y ser comprendidos por otros. Así muchas veces se disminuye el miedo a mostrarnos vulnerables o sentirnos solos incluso. Al expresarnos con otros también podemos contrastar y derribar juicios infundados que tenemos en torno a nuestros miedos muchas veces. Permitámonos ese espacio y a través de llamadas, videollamadas, conversaciones de whatsapp o conversaciones con quienes compartimos espacio en cuarentena, generemos comunidad. Vinculándonos nuestros miedos pueden retomar su necesario equilibrio. En el próximo capítulo seguiremos ahondando y conociendo nuestro mundo emocional. Abordaremos emociones como la rabia o la tristeza, también muy necesarias y presentes en estos momentos. Así que te invitamos a seguir escuchando nuestro podcast. No lo olvides. Cuidémonos. Sigamos vinculados. No lo olvides.